El minuto de la verdad. La persistencia del conflicto en tiempos de pandemia. Comisionado Saúl Franco. Vivir la pandemia en medio del conflicto armado es como vivir dos epidemias al mismo tiempo. Las crueldades de la guerra que siguen en algunas regiones del país hacen que la vida de las personas estén mucho más expuestas, sean más inseguras y se sienta mayor miedo y mayor intranquilidad. Hasta ahora durante la pandemia van en Colombia 28 líderes sociales asesinados y 11 excombatientes de las FARC y al mismo tiempo sigue habiendo cantidad de amenazas, cantidad de atentados y el temor de las personas de si siguen confinados muy expuestos o si se desplazan para tratar de huir. Sería muy conveniente que en este momento todas las organizaciones armadas, todas, pararan las acciones al menos durante la pandemia para que todos podamos enfrentar con energía, con solidaridad, esta delicada situación que nos ha tocado vivir.